Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Viva Mejor. Soy la doctora Gisla Moncayo, su médico en casa. El día de hoy vamos a tratar con los dos colegas que nos acompañan un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre ciertas enfermedades de tipo pulmonar que obviamente se vienen incrementando más que nada cuando hay cambios climáticos y estamos por empezar uno de ellos. Entonces tenemos para esto como la primera invitada a la doctora Lupita Guevara, quien es médico neumóloga, graduada en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Medicina. Hizo su posgrado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es paspresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Tisiología y Enfermedades del Tórax, jefa del Servicio de Neumología del Omni Hospital y directora del Centro de Rehabilitación Pulmonal Integral Cerep. Bienvenida, doctora Guevara, a nuestro programa y gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Gracias, doctora Gisla. Buenos días a todos. Espero que las cosas que podamos conversar en esta mañana sea de su interés y yo pueda cubrir todas sus dudas y pues aquí estamos para conversar. De hecho, así será, doctora. Tenga la plena seguridad porque nuestros amigos televidentes van a hacernos muchas preguntas el día de hoy. Y nuestro segundo invitado tenemos una vez más porque ya ha venido antes el doctor Jaime Galo Benítez Solís, quien es clínico intensivista, especialista en microbiología, miembro activo de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva del Guayas, es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, especialista en medicina crítica y terapia intensiva de la Universidad Jesuita del Salvador de Buenos Aires, Argentina y tiene un diplomado en microbiología avanzada. Es especialista en microbiología avanzada y máster en microbiología avanzada. Doctor Benítez, cuéntenos, usted en los actuales momentos tenemos también otra enfermedad, diríamos así, conocida por las personas comunes como el trancazo, que nosotros sabemos que es una influenza, o sea, es una gripe como que muy fuerte, ¿verdad? ¿Quién nos puede decir usted acerca de la influenza? ¿Cuáles son los síntomas que más se dan? ¿En qué épocas del año se presentan? ¿Qué podemos hacer para estar alertas a estos síntomas? Porque es bien conocido también que la influenza puede causar la muerte del paciente en un determinado momento. La influenza o gripe es una infección de las vías respiratorias del tracto superior e inferior producida por una partícula infectante, un virus, que puede ser, hay cuatro serotipos, virus A, virus B, virus C y virus D. O sea, en todo caso, siempre estas enfermedades van a ser producidas por un virus. Siempre son. Estas son las llamadas, las influenzas del pollo, la influenza del chancho, ¿no? Sí. H1N1, H3N2, que es la gripe porcina, y la H1N1, que es la gripe estacional. Ya. Esta infección de las vías respiratorias superiores producida por una partícula infectante, por un virus. En el 90% de los pacientes se presenta con tres síntomas característicos, que son fiebre, fiebre alta, muy alta, que es lo que lo diferencia del resfriado común, dolor de garganta, dolor de garganta y tos. Ok. O sea, el paciente se siente sumamente mal, porque con la fiebre altísima prácticamente es un paciente que va a tener dolor en todo su cuerpo. Sí. Estos tres síntomas son los tres síntomas cardinales para el diagnóstico de influenza o gripe, para diferenciarlo del resfriado común. La fiebre, el tos y el dolor de garganta en el 90% de los pacientes. Ok. Sí. Es un paciente que se deshidrata, que se va a sentir mal, no va a tener ganas de comer, de pronto, ¿verdad? Claro. Y la fiebre, pues que no cesa con nada. Hay pacientes de alto riesgo, pacientes fumadores, pacientes con Spock, como dijo la doctora Lupita, que son, que tienen factores de riesgo y en quienes una gripe estacional puede producirles la muerte. Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video.